¿Padeces de mal de orin? ¿Te duele la espalda? ¿Y al orinar sientes ardor y mal olor? Limpia y desintoxica tus riñones con píldoras de WITS, diurético natural que normaliza la secreción de la orina. 100 años limpiando tus riñones. The WITS ha sido el remedio por excelencia para tratar inflamaciones e infecciones de las vías urinarias y vejiga y alivia el dolor por cálculos renales. Limpia tus riñones dos veces al año con píldoras de WITS. 100% natural. Laboratorio Suizos, innovando con excelencia.